Espectáculos Que después del tour de medios que tenemos Que tan amablemente nos han tratado Estamos felices por eso Podamos pasear un poquito Yo creo que me tendrías que recomendar un lugar para ir a comer Hoy te vamos a invitar Hoy te vamos a invitar a unas enchiladas queretanas ahorita en la noche Como que nos caerían de maravilla Y así no me queda mi vestuario Ya saben que fue por culpa de Cristian No te preocupes Eso también lo arreglamos Oye Susana, aventurera Se presenta el día de mañana Única función, 9 de la noche Autor José Fortis de Domínguez ¿Un reto para ti? Sí, definitivamente Un reto, un sueño cumplido Oye, pero a ver A mí me has dejado sorprendido Porque llegaste a la oficina a decirles No, pues gracias Ahorita no, joven Y resulta que sales con el personaje Así es la vida ¿Sabes por qué les iba a decir que no? ¿Por qué? Porque soy mamá y me pesa A veces Que quiero O sea, tengo algo tan importante en mis manos Pero qué pesa más Mis hijos, por supuesto Acababa casi de Estaba por terminar una Una novela Y me prometí que iba a estar un buen tiempo con mis hijos Y sí le iba a decir a Gerardo que no Pero yo dije, ok Si me quedo en Aventurera Solo va a ser un mes de intenso trabajo Combinando estos dos trabajos Y después me voy a quedar Dos meses con Aventurera Y después Y el destino te sorprendió Con mis hijos Y el destino me sorprendió Yo llevo más de dos meses Sigo con Aventurera Pero estoy feliz Porque son tres días a la semana Son medio día O sea, no son los tres días completos Aventurera es un proyecto Que ahorita viene completamente renovado Así es Cuéntame un poco Porque es una transformación De una obra que además Es parte de la historia Del teatro en México Le dicen el nuevo clásico mexicano Creo que Aventurera Tiene todo lo que ha ganado Lo conservó en esta puesta en escena Si echamos mano de la tecnología En cuanto a unas pantallas Que en cierto momento La gente va a sentir Que está viendo una película Pero sin perder esta cuestión Como de arrabal Porque están los pachucos Porque está la comicidad De Carmen Salinas De Rafael Inclán La crítica política Las cosas chuscas Están los galanes Los pachucos Que ya había dicho Y está la historia dramática Te han tocado personajes Últimamente Donde pones muy en alto A la mujer Elena Tejero No es decepción Elena Tejero me fascina Me fascina Y yo hace rato Lo dije en una conferencia De prensa Siento que mi personaje Anterior Cecilia De la candidata Me quedé con mucha impotencia Por mi personaje Me fascinó Me encantó Pero me quedé con mucha impotencia Porque siento que Le faltaban muchos recursos emocionales Para decir Hasta aquí Y yo voy Y hago mi vida Y me olvido del papá Y de la mamá Que solamente me están utilizando Como si yo fuera un peón En un tablero de ajedrez ¿No? Sí, es una mujer maravillosa Y me encanta Porque ella Sufre varias metamorfosis Y eso es lo que van a poder ver En esta obra Y es muy clara Cada una de las etapas Del personaje Susana, pues muchas gracias Por tu tiempo Mucho éxito Muchas gracias Se diría en el mundo del teatro Mucha mer Muchas gracias Muchas gracias Así le digo a mis hijos Dígame así Porque ese es Y me hacen No mamá No Pero si tú nos has educado No decir así como Pero es desear mucho éxito Los caballos Por los caballos Que se paraban fuera del teatro Los caballitos Los grandotes Y los chiquitos Así es Muchísimas gracias Y mi queridísimo señor Olvera ¿De aquí a dónde? Porque yo regreso contigo Del otro lado del estudio Espectáculos